Vamos a poner esta escena, te llama el gobernador y dice Felipe, ¿qué me aconsejas? ¿Agarra? No creo que el gobernador haga, pero... En esa hipótesis, ¿qué le dirías vos? Yo, si los montos están en la oferta que el gobernador dijo, bueno, vamos ahora a cuantificar con los equipos técnicos, con los economistas, con el ministro Sagrione, y con sus colaboradores, cuantificar y después, bueno, en los contactos con la escritura, mi opinión personal, en tanto y en cuanto esa oferta del gobierno nacional se acerque a lo que nosotros estamos pretendiendo como deuda histórica más la actualización, lo tomaría perfectamente.